Eso me gustó. Qué poca vergüenza. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eliezer. Yo como que te he visto antes. Ah... Mirá que la gente va a pensar. ¿Desde si nos comunicamos? No. Ok. Yo la voy a meter. Pero no tengo arreglo. Voy a hacerla aquí como a cacamera para comprar. Sente. Las cosas no cambian. Cambiamos nosotros. Pero es que no la puedo coger en ese tono. Las cosas no cambian. Cambiamos vosotros. Hoy te puedes enamorar. Y mañana desengañar. Del mismo modo. Las cosas no cambian. Solo eres ser humano. No tenía que ser así. Pero el sentimiento por ti. Ya eres salvador. Unos días. Saludos. Saludos. It's from the table.